Tú quieres amor, tú quieres amor, pero después no se ve amor, no me sueltes y vámonos Me nacido por ser el que habia tu desnude, no pa' que me guste a ti y a tu Te hago un parecido para que entre no me ligare, de la muestra maya, que me dice Tú quieres amor, tú quieres amor, tú quieres amor, tú quieres amor